en este vídeo vamos a hablar sobre el canal de displacement en renderman y para ello voy a explicar un poco todos los pasos desde la generación la creación perdón del canal displacement en ZBrush para traerlo luego a Maya este canal realmente podemos generar tanto en ZBrush como en Moodbox como en Mari bueno con el programa que queramos incluso con Photoshop podemos hacerlo en blanco y negro y nos serviría en este caso yo creo que ZBrush es con el que más se puede trabajar para estos casos entonces por eso he elegido hacerlo con este bien lo primero es voy a importarme un objeto que tengo aquí ya la tetera esta de renderman y muy importante cuando trabajamos con estos objetos o cualquier objeto es tener un buen desplegado UV abro la ventana y veo que aquí tengo generado el desplegado correctamente bien lo siguiente será exportar esta geometría vamos a exportar selección como por ejemplo este que ya lo tengo ya exportado de antes pero y lo exportamos como OBJ y decimos exportar bien vamos a abrir ZBrush una vez que lo tenemos abierto le damos a import y buscamos el objeto que hemos exportado desde Maya en este caso era este importamos y vamos a generar unas divisiones, subdivisiones para poder modelar con mayor detalle el canal de displacement voy a generar algo rápido tampoco quiero simplemente por ejemplo esto hacia adentro y por ejemplo alguno para arriba para que se vea correctamente vale con esto es suficiente bien lo siguiente que vamos a hacer es bajar las subdivisiones a 1 al mínimo y cuando trabajamos con un objeto hecho en Maya y nos lo traemos a ZBrush simplemente para generar este canal de displacement tendremos que activar aquí en Morph Target y activamos esta opción lo siguiente va a ser volver a importar el objeto que hemos exportado desde Maya fijaros que ahora veo el objeto si la deformación para verlo le damos aquí en Switch ya lo tendríamos y ya simplemente vamos a generar el canal de displacement para ello vamos a ir a ZPlugin y donde pone Multimap Sport bien vamos a exportar simplemente el de displacement lo tenemos seleccionado bien es importante tener activado el flip V ya sabéis que en ZBrush flipea o voltea gira la dirección de los canales y entonces de esta manera de activar esto pues nos va a salir de forma correcta luego en Maya vale le damos aquí bueno la resolución a la que queremos exportar el canal el canal ya sabéis que va a ser una imagen en este caso en blanco y negro y por ejemplo vamos a dar 2048 para este ejemplo pero siempre podemos darle mucha más resolución bien lo siguiente le damos a las opciones de exportación vale cuidado vale y tenemos que tener activado esta opción ya que esta opción es exactamente lo mismo que teníamos aquí en Morph Target que hemos generado y cuando hacemos eso pues tenemos que activarlo luego nos vamos a ir a la propiedad de displacement map y vamos a poner subdivision level a1 activamos todas estas opciones que son para exportar 22 bytes en formato EXR todo esto lo ponemos a cero esta opción me parece que es para indicarle cuál es si el color blanco de la imagen es cuando sube no se si es cuando sube o cuando baja siempre me confundo y el negro cuando al contrario pues el cero digamos el color gris entonces esto lo ponemos a cero bien la escala debe estar siempre a 1 pero hay que darle a que ZBrush calcule la escala del objeto le damos a que lo calcule y si nos vamos otra vez está calculando a ver vale ya lo he calculado vemos que ahora a ver esto la escala realmente no está a 1 no nos preocupamos ahora cuando le damos a crear el map nos va a decir que tenemos que resetear la 1 voy a estar teniendo todo esto activado le damos a crear todos los mapas le damos a decir donde vamos a guardar estos los emails por ejemplo con una carpeta fijaros que tenemos el punto EXR y damos a guardar y aquí es donde nos dice que tenemos que resetear a 1 la escala le damos a resetear y esperamos a que termine la proyección para generación del canal displacement bueno ya ha terminado ZBrush generar los canales y vamos a traerlos a malla lo primero que voy a hacer es crearme aquí una pequeña iluminación a ver que se cargue en Tommy Light vale voy a cargar un HDRI simplemente para tener un poco de iluminación rápida vale ahora lo que vamos a hacer es crearle un material pxr surface vamos a poner un nombre por ejemplo displacement si queremos le podemos poner un color a ver lo que vamos por ejemplo vale este vale este y ahora vamos a abrir esta ventana que es este icono que es el IPERSEP y vamos a empezar a trabajar con el material bien seleccionamos este que hemos generado le damos aquí en este icono y vamos a abrir a darle a este botón para que nos enseñe las entradas y salidas desconectadas vale esto es obvio se puede trabajar tanto desde la ventana de nodos como de la parte de las propiedades fijaros que realmente este nodo podemos llegar a esta ventana fijaros si yo estoy aquí bueno desde aquí no puedo pero si vale desde aquí si le doy a este botón me lleva a esta lo que vamos a hacer es trabajar con el displacement map bien voy a ver si lo puedo poner de tal manera que se pueda ver todo vale lo primero que vamos a hacer es cargar el displacement que puedo generarlo desde aquí o directamente desde aquí voy a buscar el nodo a ver bueno que lo tenemos aquí en renderman aquí tenemos los displacement pues tenemos este bien fijaros que cuando lo genero este nodo y este este realmente es como otro grupo fijaros que cuando yo lo selecciono esto es como fijaros que aquí no tengo el displacement tengo el surface material pero es cuando selecciono el nodo este que ha generado el displacement solo tiene el canal de displacement fijaros que es esta conexión bueno pues esto lo vamos a quitar y lo vamos a poner a este que ya fijaros fijaros la conexión y ahora cuando lo seleccionamos pues ya podríamos tenerlo bien esto realmente lo voy a quitar este de aquí y este también lo podríamos hacer si yo si nos vamos vamos aquí vamos aquí damos este botón y si le abro desde aquí me sale de esta ventana y directamente pues yo podría cargarlo a mi y ya me hace la conexión y fijaros que ya me hace la conexión además de tener este nodo bien otra cosa que tenemos que seguir cargando es el siguiente nodo es el aquí en displace pattern el de transformación que realmente es entonces lo vamos a conectar al escalar displacement si le damos aquí podríamos conectarlo directamente fijaros lo voy a hacer otra vez de las dos maneras si yo le doy a este botón vamos a mi displace pattern y le damos y se hace la conexión fijaros que es el resultado f con displace escala no se si se ve bien a ver aquí tengo la conexión al principio pues cuando no sabemos como conectar hacer las conexiones pues podremos hacerlo así este no le serviría o creo que me lo doy y cuando ya sepamos como donde va cada conexión pues ya la conectaríamos vale lo siguiente es generar la imagen que va a ir en vector displays no perdón va a ir en escala displacement bien podríamos darle aquí nos vamos a render man y buscamos este pxr texture que este es para cargar la imagen fijaros que la conexión que hace quedamos aquí estos botones pone el resultado pero creo que se puede utilizar cualquiera el ave g y el r bien pues luego si seleccionamos el nodo vamos a la carpeta esta y cargamos el canal que nos hemos que hemos creado desde zbras vamos a abrir y bueno vamos a ver cómo va esto a ver vamos a hacer un ipr para ver cómo va le faltaría un par de cosas creo que he hecho una mal una conexión porque cuando pasa esto es porque tengo una conexión y va a ser vamos a hacer una prueba y es en lugar de a vamos a poner g displacement escalar resultado f displacement escalar pues en teoría ahora tendría que a ver funcionar mejor ahora sí fijaros que ya lo tenemos por eso está bien utilizar los nodos y saber hacer estos cambios realmente fijaros podemos sacar el display transform y la conexión está en el mismo sitio simplemente que es el canal que hemos utilizado para conectar con el display normalmente para que funcione lo ponéis en el g resultado g y opcional de acuerdo lo siguiente bueno como bueno cerrado el ipr está sin subdividir la malla fijaros que tengo displacement ya perfectamente pero tengo ya no tengo la subdivisión podríamos creo que funciona si le damos al 3 y hacemos el ipr creo que se vería bien pero no es recomendable hacer esto dejarlo como con el 3 fijaros que ya lo tendríamos hecho en la información de renderman dice que deberíamos hacer lo siguiente lo voy a bajar en uno nos vamos a ir seleccionamos la malla y veis que tenemos aquí clase pestaña no el primero es el nodo de transformación y luego el de la sepe de la geometría bien estando luego tendríamos el del material pues en esta del 6 donde pone 6 vamos a ir a atributos de renderman y aquí pone subdivisión bueno esta opción le damos y se nos genera unos parámetros que son la forma de subdivisión que tiene fijaros que tenemos el cal mezclar etc. le damos otra vez al IPR y vemos que vemos ya sin tener que hacer el 3 para hacer la subdivisión lo calcula así como os recomienda que se haga en ocasiones puede ser que tengáis problemas y os salgan como unas líneas negras y esto es debido sobre todo en algunas partes sobre todo cuando hacemos las el desplegado puede ser que en algunas partes donde estén los cortes se generen zonas negras de esta de estas zonas parecido a lo que teníamos antes voy a quitarlo para que se muestre si hacemos otra vez el IPR algo parecido a esto a estas líneas negras si obteniendo la subdivisión nos aparece eso una forma que he encontrado de poder solucionarlo es generando lo siguiente vamos a tributo bueno fijaros que antes yo he hecho aquí añadir subdip stem también podríamos añadirlo manualmente por ejemplo tendríamos este le damos add displacement subdivision perdón no este no es subdivision este de aquí subdivision este vale esto es lo que teníamos en un principio y deberíamos buscar este donde pone dice start date no perdón el de abajo el water hay como se diga le añadimos ahora cuando lo seleccionamos el renderman vemos que tenemos esta opción pues la tendremos que activar y ya se solucionaría esto vamos a hacerlo aunque no nos salía pero bueno para que veáis tarda un poco más el cálculo pero ya lo tendríamos perfectamente este canal de desplaz displacement hay más cosas que se podrían hacer con el canal de displacement y es por ejemplo cuando trabajamos con varios judin no lo voy a hacer pero simplemente lo voy a explicar un poco y es que aquí solo hemos trabajado con un judin pero cuando trabajamos con varios objetos cuando exportamos el objeto a ZBrush 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 ya lo va a calcular y nos lo va a traer perfectamente y simplemente pues quería explicar que cuando se genera ZBrush la imagen fijaros que pone después del nombre pone este texto este texto lo que está indicando es que es el judin cero cero la en la posición cero cero se pondría si tuviéramos varios judin pues generaría varios y entonces la forma de cargarlos si no me equivoco a ver voy a llegar hasta el displacement pues fijaros que aquí tendríamos los judin si fuera de mari si fuera de moodbox o de ZBrush pues seleccionandolo ahí ya lo tendríamos ya se calcularía donde es la posición también otra forma que yo he visto que es en lugar de utilizar vamos a ver si funciona la verdad es que no no lo he probado vale aquí vamos a cargar el lugar del del nodo este de cargar las texturas vamos a cargar el normal de Maya hacemos File bien vemos que lo tenemos aquí y vamos a decirle OutColor a ver si no quizás no nos deje a ver vamos a ver si lo podemos hacer de otra manera que en displacement es que las displacement decimos unify vale sí y aquí y aquí cargamos el canal de displacement y aquí podemos indicarle también el tipo de UDIM que sería ZBrush Mary etcétera le damos decimos generar y en teoría se tendría que generar si tuviéramos varios UDIM vamos a probar a ver si se ve se ha generado bien no eso es por el tipo de entrada que tiene vale quizás lo más recomendable es hacerlo como hemos dicho en principio quizás vamos a ver si con este a ver que no veo el título vale vamos a hacerla con la misma conexión que teníamos que era recordar el G vamos a ver vale vamos a ver ahora ah pues mirad si funciona perfectamente entonces ya lo que os resulte más fácil bueno pues nada más por este tutorial y nos vamos a ir al siguiente a ver